Y la verdad que contento, tanto parte mía como la de mi familia que, como te decía recién, nos han tratado muy bien. Esperando de poder hacer un buen torneo con León y tratar de hacer de la mejor manera posible para que el equipo comience a tomar el camino correcto. Sin ninguna duda, lo ha demostrado desde que subió de nuevo a Primera División. Entonces es la opción de volver a tomar el camino correcto, de volver a hacer las cosas bien. Todavía no tuve la oportunidad, seguramente hoy o mañana ya nos presentaremos y charlaremos un rato. Físicamente, ¿cómo vienes? Bien, bien, bien. Estuve un periodo de vacaciones, pero tratando de ponerme al 100% para el profe. Más que nada en lo grupal, que si funciona bien en lo grupal, seguramente en lo personal va a funcionar también. Entonces es más que nada el reto para que León vuelva a tomar la senda de la calificación y de volver a ser protagonista.